Hola, yo soy Avirazam. Yo soy vidente y médium mexicano que vivo en la Ciudad de México. El día de hoy el tema es mi contacto con una serie de guías espirituales en lugares diferentes, que son diferentes a la Ciudad de México. Aquí en la ciudad, muy al sur de la ciudad, se acercó conmigo a un ser invisible que se identificó como Abemol. Estuve platicando con él para saber cuál era su índole y posteriormente me llegó a dictar algo, Abemol. Me llegó a dictar canalizado. También conocí hace unos años al jefe del grupo de guías espirituales del centro de la Ciudad de México. Yo, inicialmente, uno de los guías, que dependen de él, empezó a platicar conmigo, después fue el jefe. Y posteriormente el jefe empezó a llegar a mi domicilio a dictarme. A la fecha me ha dictado 90 mensajes en dos volúmenes. Su nombre es Alderion y es jefe de guías del Centro Histórico de la Ciudad de México. En una ciudad a tres horas de la frontera con Estados Unidos, tuve la oportunidad de que se acercara a mí una guía, una guía mujer que se llama Andréima, que porta un megáfono. Nada más que el megáfono es desarmable. Por un lado, el aparato para aumentar la audición y, por otro lado, el altoparlante propiamente, separados como parte de sus funciones de esa guía en una de las capitales del país, cerca de Estados Unidos. Ella ha decidido conservar su impersonalización de su última vida humana o de alguna de sus vidas humanas que ella consideró que era importante conservarla de tal manera que se manifiesta como una matrona de la Edad de Piedra. En la primera década del siglo XX, fueron encontrados en una mina en Alemania unas figuras pequeñas de unas mujeres como de este tamaño de piedra, figuras de formas corporales sumamente voluminosas, sumamente voluminosas, muy exageradas. Son conocidas como las matronas de la Edad de Piedra, tienen miles de años y es el tipo de impersonalización que tiene esa guía por voluntad propia. Se le ha permitido conservarla, pero como se trata de un ser invisible, pues eventualmente es muy difícil distinguir ese detalle en ella. En el centro de Rizaltillo, estuve platicando con el guía, uno de los guías espirituales del centro de esa ciudad, quien me puso a Lemush, a mí, que significa nuestro hermano en la luz, que es nuestro representante. Después, en la ciudad de Guadalajara, la que siempre he amado con mi corazón, en frente del ayuntamiento y junto a la fuente, hay un guía joven, alto, delgado, moreno, es un ser invisible, es uno de los guías espirituales del centro de la ciudad de Guadalajara, es etíope, trae una leontina de plata y trae un crucifijo de plata largo, con el ser crucificado. Estuve platicando con él, pues hablamos acerca del grupo Pirámide, y él me dijo, nosotros no vamos a trabajar contigo, sino que te pedimos que tú trabajes con nosotros, el tipo de trabajo que te pedimos es que tú nos ayudes a guiar fallecidos a planos espirituales. Entonces yo le dije, bueno, si yo soy medio, me parece que hacer esa labor es parte de lo mío. Entonces, él me metí en trance y me empezaba a trasladar por una serie de ciudades absolutamente interminables y completamente vacías, a una gran velocidad, digamos como 70 kilómetros por hora en una ciudad que no tenía fin y en donde no había nadie. Y empezaron a a venir las imágenes de las personas de la manera como fallecían, porque por cierto, él me entregaba la información de la manera como había fallecido, esa persona, las causas. Y entonces, la primera alma que acompañé la llevé a un lugar que mi cerebro entendió como si trataba de un lugar antiguo, con casas antiguas, con calles antiguas. Esa es la manera como mi cerebro no entendió esa imagen. Había varios lugares a donde tenía yo la posibilidad de entregar a esa alma. Nada más que no me convencían porque no cumplían esos lugares con el criterio que se identificaba completamente con lo que era la índole de esa alma, que venía de una muerte accidental, una muerte que no había sido tranquila. me imagino que mi cerebro estuvo recreando muchos de esos lugares porque son realidades que en aquel entonces yo no conocía hasta que finalmente pude encontrar o más bien él fue llamado desde una de las casas que estaban alrededor de esas casas antiguas y finalmente desapareció. ¿Qué era lo que pasaba? Que cuando se terminaba mi trabajo por llamarlo de alguna manera favorecido por el guía entonces él como que me iba regresando del trance estaba yo en la zona adoquinada peatonal del centro de Guadalajara atrás de la biblioteca La Salle y yo lo interpretaba como si me fuera incorporando nuevamente al mundo de la ciudad física de Guadalajara nada más que yo recuerdo haber aterrizado en un lugar diferente de la ciudad entonces trasladándome yo digamos hacia mi cuerpo por lo menos así es como yo lo sentía y de repente despertaba yo quiero saludar cariñosamente a mi amigo el guía etíope de la ciudad de Guadalajara porque siempre me dio un trato muy coloquial él siempre decía hola mano así llegaba conmigo sin ningún tipo de formulismo ni nada por haberme dado la oportunidad de ese desarrollo en la verdaderamente amada ciudad de Guadalajara no 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 no